Mañana de hoy martes 7 de abril del 2020 Señor mío, gracias por esta mañana en la cual me permites despertar, porque te puedo descubrir en todo lo que me rodea. Te puedo ver en la armonía de todo lo creado. Te veo en la majestuosidad de las nubes, en la claridad de tu cielo, en la grandeza de tus montañas, en la alabanza de tus criaturas, en las personas que se esfuerzan por cumplir tu santa voluntad. Tú, mi Dios, eres quien me has llamado a cumplir una nueva misión en esta vida. Pronunciaste mi nombre en medio de esta historia. Eres quien me dice, ven y sígueme. Eres quien me escogió, quiso y vino a tocar mi puerta y a decirme que quieres mostrarme un plan para mi vida. Por eso te pido que me des la sensibilidad necesaria para que pueda escuchar y entender tu voz, para que pueda escucharte y hacer tu voluntad. Y a ejemplo de Jesús, en la vivencia de esta semana santa, pueda abrazar la misión que me tienes encomendada. Señor mío, quiero consagrar este martes enteramente a ti. Quiero que la alegría de tu salvación me inunde y se refleje plenamente en mis acciones. Para que todos sean testigos del amor que tienes por todos tus hijos adoptivos, de tal modo que entregaste a tu hijo unigénito para la redención de nosotros. ¡Qué acto de amor tan puro! Sé que estás conmigo, pero no te veo. Por eso te pido un corazón dócil y sensible a tu presencia. Abierto, dispuesto, firme en la fidelidad a ti. Confiado totalmente en tu acción amorosa en mi vida. Regálame tu luz, tu fuerza, tu amor para enfrentar esta historia mía, esta existencia con el convencimiento de la fe. Te pido que me llenes de ti totalmente, que la plenitud sea una realidad en mí. En esta oración personal, sé que eres tú al único que puedo creerle. El amor verdadero viene de ti. Eres quien debo buscar cada momento de mi vida. Eres lo que está por venir. Eres lo que seré, poco a poco, para tu gloria. En tus manos, pongo las metas de este nuevo día. Bendice cada uno de mis proyectos. No permitas que me desanime, sino que tenga la fuerza para seguir construyendo mi vida. Ayúdame, Señor, a ser libre, sin dejarme llevar por presiones internas y externas que me hacen cometer errores. Sé que eres mi Padre, Dios. Por eso todo lo que tengo, lo pongo en ti. Lo entrego en tus manos con infinita confianza. Sigo creyendo que tu gracia se derrama sobre mí para ser una persona feliz. Amén. Durante este día consagraré mi esfuerzo en el trabajo cotidiano, como una alabanza a Dios, para que todas mis actividades sean hechas en su nombre. Señor, escucha mis palabras, atiende a mis gemidos, haz caso de mis gritos de auxilio, Rey mío y Dios mío. Salmo 5 Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor.